Estamos en la fiesta de gala, a orillas del lago de Orlando, un hermoso lugar. Saluden. La estamos pasando genial. Muevelo, muevelo, mueve, mueve el cachete. En esa cola grande y está bajo el teléfono. Muevelo, mueve, mueve el cachete. Muevelo, hasta abajo, muevelo, hasta abajo, muevelo. Tiene el pollo de pelo, muevelo, hasta abajo, muevelo. Tiene el pollo de pelo.